Madre Párenme de aquí Que me llevan a sinsueños Tocando mi guitarra Recorriendo el mundo entero Hasta el fin Necesito que me ayudes Me están apretando mucho Mis apuntos Párenme de aquí Madre Tengo hambre Tengo frío, mis bolsillos son un lío Solo crecen agujeros en mis zapatos Para irme de aquí Madre, préstame algún dinero Necesito equiparme en cuatro ruedas Un buen traje son mis zapatos Para irme de aquí Mi familia está rezando Que regrese con mi banda Cada noche se me salvo de morir Necesito que me ayude Me están apretando mucho Mis zapatos Para irme de aquí Saxo, venga ahí, un solito, venga ¡Gracias! Préstame algún dinero Necesito equiparme en cuatro ruedas Un buen traje son mis zapatos Para irme de aquí Que me llevan hacia un sueño De tocando y tocando mi guitarra Recorriendo el mundo entero hasta el fin Necesito que me ayudes Me están apretando mucho Mis zapatos Para irme de aquí, para irme de aquí Para irme de aquí Para irme de aquí Un sueño de aquí Gracias.